Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Si has llegado hasta aquí, es que seguramente es arquitecto y te interesa en arquitectura, pero hoy tenemos una sorpresa, porque este no es un vídeo muy para arquitectos. También para arquitectos, pero... Es una serie de vídeos que hemos grabado, entrevistas, a gente del mundo del marketing, de la identidad digital, de la comunicación, de la publicidad, y que creemos que os pueden ser también muy útiles, seas o no seas arquitecto o arquitecta. Sí, en estos vídeos podemos encontraros las personas que nos interesan mucho, de otros ámbitos, los que han mencionado lo han hecho, y creemos que os interesarán también a vosotros. Sin ninguna duda. Hoy empezamos con el gran Fefo, un tío que tiene unos vídeos en YouTube que te mueres, aparte que se viven un montón de blogs, pero bueno, nosotros lo volvemos principalmente por los vídeos de YouTube. Y más allá de que tiene un contenido brutal, ¿qué más tienes que cuéntales? Bueno, tiene una agencia desde hace bastante tiempo, es una persona muy inquieta, le encantan un montón de cosas y ya os lo contará en la entrevista. Que lo vamos a ver ya mismo. Y bueno, pero más allá de la entrevista, que evidentemente os animamos a que la veráis, es lo que os recomendamos que lo vayáis luego directamente a su canal de YouTube, porque vais a ver que además de que el contenido es muy bueno de todo lo que habla, está grabado y editado de lujo. O sea, a nivel profesional, pero máximo. Vaya, no es el típico YouTuber que está muy bien, los YouTubers y cómo lo hacen, y precisamente por este escarpajo que tienen todos y que graban tantos vídeos y casi al día y tal, están muy bien, pero los de él son casi como pequeñas peliculitas, como si fuese unos cortos que no te los puedes perder. Así que bueno, ¿vamos con el vídeo? Adentro vídeo. Adentro vídeo. Bueno, un gusto que nos hayas invitado. Sabes que te seguimos hace mucho tiempo. Tu canal de YouTube para nosotros es una referencia absoluta. De hecho, YouTube para nosotros es como una especie de universidad y varios de los canales que estamos aprendiendo muchísimo es el tuyo. Estamos encantados. Si te dejas entrevistar pues te hacemos unas cuantas preguntas. Estoy abierto a todo y un poco más. La verdad es que todo lo contrario, para mí esto es un placer y un lujazo. Muy bien, pues nada, vamos a comenzar con el principio. ¿Quién es Cefo? Pues Cefo es un tipo normal de 43 años, un publicitario que lleva, pues quizás llevo ya 23 años en el negocio y con una familia, con una hija, trabajando con mucha gente y bueno, la única diferencia quizás es que durante todo ese tiempo lo que he hecho es narrar lo que he dicho, a través de blogs, a través de canal YouTube y ya está, o sea, no hay mayor diferencia. Muy bien, ¿publicitario o publicista? Publicitario, publicistas son los que se dedican a relaciones públicas, es algo que no sé por qué la gente siempre dice publicistas y quizás por la televisión y por el cine y tiene que ver porque los que hacen publicidad de relaciones públicas son los publicistas en el cine y la televisión pero en lo que es para productos son los publicitarios. Perfecto, más adelante pasaremos a un tema más profesional pero ahora si te parece bien vamos a profundizar un poquito de piel para adentro en quién es Cefo. Me han dicho que tenéis alguna tarjeta de visita bastante curiosa, hacha aquí en Illusion Lab, ¿no? Bueno, las antiguas sí, las modernas no tanto, de hecho, mira, están aquí, pero lo que pasa es que estas ya son más serias. Las antiguas, ¿las están por aquí? Tendría alguna, te has buscado las antiguas. Sí, 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 yo quiero la antigua. Lo que no sé es dónde están, ahora te encuentro una. Sí, a ver, lo que ocurre es que cuando empezamos la empresa y hasta hace muy bien poco decidimos no poner puestos de trabajo, sino buscar lo que diferencia de cada uno. Nosotros pensamos que la actitud es algo muy importante, evidentemente todo el mundo que entra en Illusion Lab tiene una calidad profesional muy alta, pero la gente que entra es por algo especial, por esa actitud, ¿no? Siempre digo que somos gente muy rarita. Y entonces buscamos puestos que tuviesen que ver con la actitud, pues responsables de inconformismo, responsables de felicidad, responsables de conversaciones, responsables de conversaciones. Muy chulo. La verdad es que lo que ocurre es que cuando yo la empresa empecé a ser grande, empecé a ser inviable. No porque las actitudes no son inviables, sino porque perdíamos más tiempo buscando una actitud que no se repitiese a la persona. Al final, todo madura, el Illusion Lab se ha convertido en una compañía bastante diferente a lo que era al principio y decidimos el minimalismo como base. De hecho, no sé que hay puestos. Muy bien, muy bien. Sin embargo, este tener tan en cuenta las aptitudes como las actitudes o los talentos y talantes, seguro que te ha llevado a una introspección y una reflexión personal de cuáles son tus verdaderas fortalezas. ¿Sabes lo que ocurre? Que eso es prácticamente desde cero. Es algo que yo no concibo, como mucha gente puede vivir sin ello. Creo que mucha de la confusión profesional, personal, incluso te diría hasta ética y moral del mundo es porque nadie se ha sentado realmente a confrontarse con lo que quiere, con lo que es y con lo que puede hacer. Entonces, a ver, dentro del ámbito profesional, yo tengo clarísimas mis fortalezas. De hecho, creo que tengo más claras mis debilidades, que esas no hablaremos hoy. Aunque quien me trabaja conmigo las conoce muy bien. Pero sí, mis fortalezas son básicamente que creo que sé simplificar muy bien la complejidad. Creo que soy capaz de empatizar con elementos que la persona enfrente no es consciente de entender y eso te ayuda muy bien a vender. Y sobre todo, creo que tengo la capacidad de imaginar, imaginar visualmente de todo. Yo soy disléxico de toda vida. Me pasó toda mi infancia en psicólogos, en médicos. En esa época eras tonto, no eras disléxico. Pero sí tenía una virtud y era básicamente que conseguía verlo todo visualmente. Y eso te ayuda mucho a este negocio. Y también creo que la constancia y la perseverancia tienen que ver con todo esto, ¿no? Esas son fortalezas adquiridas. Esas son fortalezas que uno decide tenerlas. En mi caso particular, viene precisamente por la dislexia. La dislexia es un problema de aprendizaje, básicamente. Hay muchísimos matices. Mientras tu cerebro va de un sitio a otro recto, los disléxicos pues damos muchas vueltas. Eso no es ni bueno ni malo, es diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que te ayuda a muchas cosas y te entorpece a otras. El aprendizaje es uno de ellos. Te das cuenta que de pequeño los niños hacían cosas que tú no podías. El dos más dos es una gilipollez, pero tú no lo veías. Entonces, tienes que hacerlo muchas veces. Al final, esa realidad de hacerlo todo cinco veces, para hacer una mediocre, te da una costumbre de hacer las cosas muchas veces. No te das cuenta del trabajo ingente de testarudez que puedo haber detrás. Mi mujer, por ejemplo, me lo dice. Es que eres muy constante. No es cuestión de constancia. Es que es la forma que tengo de aprender. Bueno, y también en esta constancia, en esta perseverancia, creo que también se puede enlazar bien con otra de las ideas que hablas en tus vídeos, que es la capacidad de lucha. Que, de alguna forma, también representa como una especie de polaridad con el disfrute. Que también hablas mucho en los vídeos, ¿no? Que si no disfrutamos de lo que estamos haciendo, pues qué cojones estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta polaridad entre la lucha y el disfrute? Pues tiene mucho que ver con la primera pregunta que me hacías de lo que quieres, lo que no quieres, tus fortaleces, tus debilidades. Yo durante muchos años trabajé en un contexto que no me hacía feliz. Me daba mucho, mucho, mucho dinero. Mucho poder y muchas situaciones que para la edad que tenía de contexto era un chupinazo. Lo que ocurre era que no. Más bien, no es que no fuese feliz, es que era muy infeliz. Entonces, para eso tienes que sentarte, tienes que admitirlo y tienes que tomar la responsabilidad de tomar la decisión. En ese momento decidí que iba a hacer lo que era mejor para mí y ahí está la lucha. La lucha deja de ser una lucha cuando estás construyéndote. Yo hablo muchas veces, mira, tú ya hablas con mi compañera Bea de la agencia, ¿no? Y digo, es que ya llevamos ya casi, bueno, llevamos 8 años y pico y hemos pasado por todo. Y me dice, joder, fíjate, dice, no soy consciente. Y yo, no soy consciente porque nos lo hemos pasado muy bien. Claro, en el momento que te estás jugando todo, pero te estás pasando bien, te estás disfrutando, te estás expresando, que es una parte muy importante de esa lucha, que llevamos lucha, pero es que la lucha implica dolor. Y aunque no lo creas, hay momentos malos, pero no es doloroso. Entonces, bueno, tú lo has vivido con tu proyecto. Sí, hay momentos malos, hay momentos de angustia, suelen ser económicos. Pero, aparte de eso, dices, ¿y yo por qué hago esto? Coño, porque me gusta. Y deja de ser una lucha, empieza a ser un trayecto. Muy bien, muy bien. Y si tendríamos, podríamos buscar un animal que represente un poquito la esencia de todo lo que estás diciendo, ¿con qué animal te quedarías? Esta pregunta me la acción siempre cuando estoy borracho. Es muy mala pregunta. ¿Todavía no estamos borrachos? No estamos borrachos, pero esto no es que hacer. Gato. ¿Gato? Sí, yo soy muy gato. No porque sea madrileño, que lo soy, aunque he vivido en todo el mundo, sino porque los gatos, de algún modo, me entienden y yo les entiendo a ellos. Y es curiosísimo. O sea, yo estoy en una sala y el gato viene hacia mí. O sea, es acojonante. Y yo creo que en algún momento tengo algo de gato, o he sido gato, o los gatos dicen, este es idiota, el alcohol voy a ir porque me acaricia. Pero no sé por qué me siento muy identificado con ellos, porque los gatos son animales muy, muy sociales. De hecho, son básicamente sociales entre ellos y con los humanos. Son animales muy, muy leales, a pesar de que tienen muy mala fama. Son muy, muy leales. Son muy inteligentes, pero sobre todo, hacen lo que sea de las pelotas. Son unos animales que todavía no están domesticados. Pensamos que sí, pero no están. O sea, tú a un gato lo obligas a hacer algo y no lo va a hacer. Y de algún modo, pues, tiene mucho que ver con mi forma de hacerlo. O sea, como una especie de animal compañía, pero con un punto salvaje. Más que salvaje, autónomo. Autónomo. Que creo que ahí está. Esa cuestión de salvajismo, yo ya he visto, es una sociedad que no es nada salvaje. Pero sí que es autónoma y que el mundo es capaz de hacer cosas, aunque el resto no las entienda por sí mismo. Mmm, vale, vale. Y si vemos un poco tu vida en retrospectiva, ya hablabas, ¿no?, de esta infelicidad que te producía determinado momento laboral. Quizás ahí se produjo un momento clave, ¿no? También en un tiempo que tuviste para pensar, de transformarte, de salir de un sitio y entrar en otro, que fue Illusion Lab y CIS. ¿Qué aprendizajes crees que sacaste de esa etapa como más de pausa, más de equitud? Uno, es conocerte a ti mismo. A ver, yo tomé una situación muy particular y privilegiada. Yo dirigía una multinacional, era el socio más joven a nivel internacional. Yo básicamente no paraba en España, se pasó el día en Nueva York, en Londres, en París, en Roma. Insisto, la parte económica está súper bien y aparentemente eso con 32 años es un lujazo. Lo es, de hecho. Lo que ocurre es que la labor de dirección general en la compañía, que yo lo desarrollaba, la cual respeto mucho pero yo no comparto, es puramente financiera. Yo no soy financiera, yo soy un creativo y yo soy un gestor de personas, ¿no? No sé. Y hay un momento de testes que lucharon entre lo que se supone que tienes que hacer, la sociedad te dice, incluso tu familia, que es guay. El día que dije, oye, voy a dejar todo, se quedaron un poco locos, ¿no? Normal. Mi padre me entendía perfectamente, me decía, no, por culo. Y esa fue una historia tremenda que algún día contré. Pero a lo que voy, tuve un año y medio, normalmente tengo un contrato de dos años de no competencia. Entonces tuve dos años en casa, cobrando. Eso suena muy bien, no fue tal así porque luego seguí colaborando con la compañía como editor creativo, pero sí que es cierto que no tenía responsabilidad comercial. Hace tiempo me permitió dos cosas, una, ¿qué coño quiero? Y tenerlo muy claro, de hecho hay un rollo en casa que un día tengo que enmarcar y es psicótico. Es un diagrama de flujo en el cual básicamente tenía todas las opciones para estar en un lugar que no quería y quería llegar a un lugar que no estaba determinado. Entonces me puse a escribir todas las opciones, si hacía esto, si hacía lo otro, si mandaba a tomar por culo, si negociaba, así, todo. Y es un, parece que mi mujer lo vio y se quedó cuando la vio por primera y me dice, tío estoy enfermo. Porque eran todas las opciones y al final iba tachando las que no salían hasta llegar al punto que estaba en casa, ¿no? Que es lo que yo quería para volver a construir mi compañía. Ahora que voy, te ayuda a conocerte a ti mismo, lo que quieres y lo que no quieres. Y eso además te ayuda a definir cómo quieres trabajar, insisto, yo me doy cuenta que al final una compañía es cultura. Y no lo digo por decir, es muy importante. Una cultura no es algo escrito, no son diez puntos, no es una rueda de prensa, no es un manual. Una cultura, para mí, no está implícita, no está escrita. Es la forma en la que te relacionas con tu gente, tu gente se relaciona contigo y con el cliente. Y evidentemente, yo no me gustaba la política, no me gustaba la decisión pura económica. La económica es muy importante, pero entonces decidí que si algún día he montado algo, no iba a tener buenas cosas. Bueno, bueno. Y en estas vorágenes de posibilidades, ahora mismo te planteas dónde te imaginas dentro de tres o cinco años, una cosa así. Sí. Estoy en un momento bastante, como te diga yo, cambiante. Dentro de muy poquito llegaremos a los diez años en Illusion Labs, estoy súper orgulloso, súper contento. Yo creo que es de las épocas que más contento estoy, lo que sí que es cierto que te planteas qué quieres más. Y es un factor claro de ambición, y lo digo tal cual. Esa ambición no viene tanto por la economía, que por supuesto que también, y lo digo tal cual porque la economía te da libertad, sino porque ves que hay huecos muy mal cubiertos. Y creo que esta compañía puede evolucionar a hacer terrenos muy indeterminados, que todavía no puedo decir. Incluso cambiar el formato de agencia. Incluso hemos llegado a plantear dejar de ser una agencia y empezar a ser tecnológica. No lo sé. Todo está abierto y es divertido. Y además en los últimos meses han llegado clientes fantásticos de fondos de inversión, de startups brutales, que nos están permitiendo hacer de todo. Y te das cuenta que el formato de agencia es muy curioso, es muy bonito, pero es muy servicial. Al final, tu talento, tus ideas, en lo que destacas, no depende tanto de ti, sino de que el cliente te deje asarlo. Entonces el reto que yo lanzo es, ¿seremos capaces de lanzar algo al público sin pasar por un cliente? Bueno, esto está muy bien, fantástico, pero si ahora nos avisan que ya solo quedan tres meses para que esta tierra sea como tal, porque está llegando un meteorito, ¿a qué dedicarías tu tiempo? Pues seguramente a levantarme a las cinco de la mañana, a correr y a venir a la oficina. Yo creo que el miedo es un impulso que nos da el cerebro para protegernos. Si pasas algo así, yo no me podré proteger, entonces solo lo que puedo hacer es intentar ser feliz. Y al final, esas felicidades son momentos, pero parten de una estabilidad. Si perdemos la estabilidad, nos ponemos locos. Y yo creo que, si me dijesen eso, seguramente intentaré tener las rutinas habituales, precisamente para lo que me quede hacer feliz. Y seguro que pasar mucho tiempo con tu hija, con tu mujer, que eso es algo que siempre le has dado como prioridad, ¿no? No, 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 yo creo que es algo que me planteé con mi mujer hace mucho tiempo y siempre haré mucho tiempo con ellas, el que puede, evidentemente, y hay horarios muy sagrados. En ese sentido, ni más ni menos. Yo creo que al final, si vienes un pendehorito y me dicen que me queden tres meses, pasar más tiempo sería falso. Vale. No, en serio. Si, si, está bien. Al final creo que, porque, o sea, se supone que no lo he hecho antes, lo voy a hacer ahora. No, no creo que, yo creo que al final, cómo reaccionas día a día te define más que los momentos más críticos. Muy bien. Y un poquito hasta ahora hemos ido viendo, como decíamos, ¿no?, de la piel hacia adentro de Fefo. Ahora vamos a salir de la piel hacia afuera y ya aprovechamos para rebobinar un poquito y nos vamos hasta los tiempos universitarios. Imagínate que tenemos también la nueva varita que nos lleva a que te tomas un café como este con el Fefo de la Universidad. ¿Qué le contarías? ¿Le darías algún consejo? ¿Cómo sería la conversación? Pues el Fefo de la Universidad, un tío, no sé, era un tío con muchos miedos. Yo creo que perdí mucho tiempo teniendo miedos. Y es algo que creo que no es mío, es de todo el mundo. Yo de momento no estudié en la Universidad, estudié en la Universidad Privada, que es diferente. Porque mi padre me obligó a estudiar hasta, ¿cómo se llama?, hasta selectividad. En selectividad decidí putear, putear inconscientemente, bueno, ahora tonto, a mi familia y decidí que iba a sacar un dieces y ceros. Y entonces toda la parte de letras saqué dieces y toda la parte de matemáticas saqué ceros, con lo cual evidentemente se me quedó en un cinco pasado, que no me daba para nada. O sea, fue un juego psicológico que yo me hice a mí mismo, lo cual era para demostrarme que podía hacer muchas cosas y nada. Al final, mi padre no quería que yo estudiese publicidad y estudié publicidad. Era eso o cine, la verdad es que no había mucha opción. Entonces, bueno, cuando empecé esa publicidad, en ese caso mi padre ya era un publicitario muy importante en ese sector. Y claro, yo empecé a trabajar por las noches, pero empecé a trabajar por el día y por las noches estudiaba. La gente que estudia por las noches son gente currante, es muy diferente por la mañana. Yo me estaba trabajando por el día para poder pararme a la universidad por las noches, pero es que todo el mundo hacía lo mismo. Y era gente muy, insisto, una situación, no digo dura, pero sí bastante... O sea, la gente no estaba allí por pasar el día. No jugaba las cartas, la gente iba hasta ahí sus horas y competía mucho y eso a mí me daba mucho miedo, porque nunca había competido. Curiosamente me pasó toda la vida compitiendo, pero yo no sabía si podía ser creativo. Yo sabía que con corbata, porque yo era ejecutivo en esa época, y no sé si podía hacer otras cosas. Y me pasó mucho tiempo dudando de mí mismo. La única cosa que no podemos comprar ni vender es el tiempo. Y cuando lo pierdes, cuestionando a ti mismo, es absurdo. No quiere decir que te ponga chulo, es arrogancia, es otra pérdida de tiempo. Pero sí que es cierto que si podré o no podré, coño, hazlo. Y si no puedes, aprende. Y si no puedes aprender, cambia. Pero desde luego, dudar de ti mismo por un buen hecho de contexto es una gilipodidad. Eso es lo único que me diría. Bueno, menos poco.